Ya estamos de regreso y vamos a hacer nuestro enlace sobre temas de medio ambiente y temas de cultura en torno al cambio climático con el ambientalista Carlos Álvarez Flores. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas tardes, Arnoldo, a ti y a todo tu auditorio. ¿Cómo te va de frío en la Ciudad de México? Pues no, no hace tanto frío, estamos a 25 grados. Bueno, pues estás dichoso tú, mano, casi hace frío. Pero bueno, continuamos con tu tema. Mira, hoy quiero referirme a un tema muy importante a propósito de que se está realizando la COP, la 13ª Reunión Mundial de Biodiversidad. Allá pues están presumiendo, ¿verdad? Ya sabes cómo es México, ¿verdad? Presumen y presumen que nosotros sí cuidamos la biodiversidad. ¿Dónde está esta? ¿Dónde se lleva a cabo? En Cancún. En Cancún empezó el día 4 y va a terminar hasta el 17. Muy bien. Entonces, pareciera que la biodiversidad nada más son las especies vegetales que vemos, la corteza vegetal, bosques, selvas, y las especies animales que están dentro de estos bosques y selvas, ¿verdad? Pareciera que eso sería la biodiversidad. Pero en realidad, la biodiversidad abarca también los microorganismos, ¿sí? Esos, esos diminutos organismos, bacterias, hongos, que son parte del suelo agrícola. Claro. El suelo, cuando me dieron la primera clase sobre el tema del suelo hace muchos años, digo, yo soy ingeniero químico, no llevé esa asignatura del suelo. Por eso están los agrónomos, ¿sí? Sí. Entonces, el suelo agrícola es un organismo vivo. Y se supone que ese suelo se formó a través de millones de años, millones de años con las hojas de los árboles, ¿sí? Con lo que llamamos humus vegetal. Exacto. Entonces, los señores de Riverside, allí en Los Ángeles, en California, en Estados Unidos, donde están, se supone, los investigadores más importantes del suelo en el tema agrícola, ellos desde hace 70 años calculaban que un centímetro cúbico de suelo de ese organismo vivo que nos hace el milagro de la fertilidad, ¿verdad? O sea, tú crees una semillita de frijol y, órale, crece, ¿verdad? Entonces, esa maravilla de la naturaleza, esa reproducción de estos productos agrícolas, la realizan unos microorganismos. Son 200 millones de microorganismos, cuando menos, por centímetro cuadrado, o cúbico, perdón, por centímetro cúbico, perdón, perdón. Entonces, esos organismos o microorganismos también son parte de la biodiversidad. No solamente los elefantes y los tigres y el oso panda, no, 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 ¿verdad? También los microorganismos que nos dan el sustento, esa fertilidad del suelo para producir alimentos. Entonces, en ese orden de idea, debo decir que el gobierno mexicano no tiene nada que presumir. Tampoco en los reptiles y en los mamíferos, ¿verdad? O sea, también estamos eliminando y desapareciendo especies, ¿verdad? El lobo mexicano, pues prácticamente ya no hay lobos, ¿verdad? Y así te pudiera mencionar otro, pero yo quiero referirme hoy al suelo. A este suelo agrícola, a este maravilloso fenómeno de la naturaleza que nos regala el sustento, el alimento. Entonces, México no tiene nada que presumir, te voy a decir, ¿por qué? Porque el 40% de los suelos de este país ya se perdió, ya se perdió o por erosión, por los fenómenos naturales, pero el otro caso, que es el que me preocupa más, es por el envenenamiento, por el abuso de los plaguicidas tóxicos y los fertilizantes químicos. En 1960, los norteamericanos vinieron a México a decirnos que iban a hacer la revolución verde y nos trajeron precisamente eso, los fertilizantes químicos y los plaguicidas tóxicos. Y nos dijeron que con estos dos íbamos a producir como nunca, así, como nunca alimentos. Y a 50, 60 años de ese momento, el resultado ha sido catastrófico, porque es exactamente al revés. Entonces, el haber usado en estos 60 años los fertilizantes químicos y los plaguicidas tóxicos nos ha hecho perder millones de hectáreas de suelo agrícola. Y eso no lo digo yo, lo dice Chapingo, lo dice la FAO, ¿verdad? La Agencia de Agricultura y Alimentación de la Organización de las Naciones Unidas, la FAO. Ya lo dijo este año, en abril dijo, no es con fertilizantes químicos ni con plaguicidas tóxicos como tenemos que producir los alimentos. Entonces, estamos eliminando primero la fuente de nuestros propios alimentos. O sea, en el momento en que torneemos suelo agrícola, en ese momento estamos perdiendo la capacidad de producir alimentos. Y relacionado con el tema del cambio climático, que es lo que nos ocupa, debo decirte que la captación de CO2 de una hectárea de bosque de árboles es menor a la captación de CO2 de una hectárea de suelo agrícola. O sea, es más importante el suelo que los mismos árboles para efectos de la captura de carbono que tanto nos hace falta para evitar y mitigar el calentamiento global. Entonces, gracias a estas poderosísimas empresas alemanas, norteamericanas, inglesas, que nos han vendido durante 60 años estos venenos, Carlos, ¿estas sustancias han sido prohibidas y en algunas otras naciones, en los Estados Unidos, en Europa? Te voy a conseguir el reporte de hace un par de años que generó Greenpeace. Greenpeace hizo un estudio a nivel mundial, lo realizaron una universidad en Alemania y el reporte fue el siguiente. México usa 30 plaguicidas que ya están prohibidos en todo el mundo, 30, y todos ellos son altamente tóxicos. Te voy a conseguir el reporte para que lo tengas, lo vamos a tuitear para que la gente... Ahí no operan tratados internacionales o algún tipo de legislación. Sí, pero acuérdate que estos tratados y estos convenios globales son voluntarios realmente, o sea, no hay una sanción directa, es una cuestión moral, pero México no ha querido prohibir esos 30 plaguicidas que ya fueron prohibidos en todo el mundo. O sea, la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la Prevención contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRI, esa que anda fumigando ahí en León, ahí en tu ciudad, con mil veces la dosis recomendada por la Organización de las Días para matar el dengue. Ah, bueno, sí, el paratión famoso. Los están fumigando a ustedes con una dosis mil veces arriba que la dosis que recomienda la Organización Mundial de la Salud, mi querido. Esto ocurre, bueno, pues en la ciudad, pero ¿llega a impactar al suelo agrícola también? A todos, sí, claro, todo termina en los suelos. ¿Por el agua, por la lluvia, por los ríos? Así es, porque todo lo arrastra el agua, el agua va a los ríos, los ríos los usamos para regar estos predios agrícolas. Entonces, ese es el tema que hoy quería sacar. Y a propósito de eso, el viernes 9 de diciembre, o sea, pasado mañana en Salamanca, en la ciudad Veneno, así le digo yo de cariño a Salamanca, la ciudad Veneno, va a presentar mi maestra de toxicología, Lilia América, Albert Palacios, y mi amiga, colega, gran luchadora ecologista, la doctora Marisa Yacot, presidenta de Fronteras Comunes, Asociación Civil, organización que tiene más de 20 años estudiando el problema del plomo. Ya platicaremos del plomo, mi querido. Claro. Pues, pero entonces van a presentar un libro buenísimo, del cual te prometo un ejemplar. Esto ocurre en Salamanca mañana. Salamanca es el viernes. El viernes, el 9 de diciembre. ¿Lugar y llora, Carlos? A las 5 de la tarde, en el Club de Leones, que está sobre la avenida, esta faja de oro. ¿Sí? Muy bien. ¿No toca el caso específico de Salamanca o sí lo tocan en el libro? ¿Perdón? El tema es general, sobre el plomo. Ah, no, 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 no. El tema es todo México. Se llama, el documento se llama, es un libro, México Tóxico. Correcto. Y es un resumen muy bien hecho, muy detallado, de todas las emergencias químicas, de siniestros, de accidentes, de derrames, de fugas, de incendios, de sustancias químicas altamente peligrosas. Ahí estaremos, además, para cubrirlo, con mucho gusto. Ojalá que puedan ir. Y ya para terminar mi comentario, el sábado van a dar un curso taller, curso taller, se llama toxicología y acciones, acciones colectivas. ¿Cómo conocer con lo que nos estamos envenenando, con estos venenos, con estos platicías y cómo defendernos? Ellas mismas, tu maestra, las mismas presentadoras del libro dan el curso. Ellas mismas van a dar el curso de 9 de la mañana a las 6 de la tarde, el sábado 10, ahí en Salamanca. Eso va a ser en una preparatoria que se llama CETESA, que está ahí en el centro, en la avenida Morelos. Muy bien. En el centro. Entonces, pues ese era también el anuncio que quería hacer, porque el curso es un regalo, vale 200 pesos. O sea, ahora sí que nada más para la papelería y los entregables que van a dar y el café y las galletas, 200 pesos por 9 horas, escuchando a dos expertas, dos mujeres valientes, preparadas en este tema, me parece un regalo. 200 pesos es un regalo, ¿por qué? Porque el conocimiento que van a adquirir los que vayan es enorme, por 200 pesos. ¿Dirigido a quién este curso, Carlos? Lo dan ellas. ¿Pero dirigido a quién? El público objetivo. No, el público. Esto va para toda la ciudadanía. O sea, no es para técnicos ni expertos. No, 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 no. Es para todos. Muy bien. Bueno, estaremos pendientes también para difundir tanto la charla, la presentación del libro como el seminario del sábado. Muy bien. Muchísimas gracias, Carlos. Nos hablamos aquí la próxima semana. Muy buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego. Vamos a una pausa.